La buena noticia que hoy quiero compartirles es el descubrimiento que Pemex acaba de hacer de un nuevo yacimiento. Déjenme decirles que estudios iniciales indican que tiene un volumen original de más de 1.500 millones de barriles de crudo. Es el pozo Ixachí 1 el que se ha descubierto. Señor presidente, nos honra informarle que por tercera ocasión en este gobierno hemos descubierto al menos un campo gigante por año. En el primer año se adicionó 1.300.000 barriles de petróleo al campo Ixachí en Tierra Blanca, Veracruz. Es el pozo Ixachí 1 el que se ha descubierto. ¡Suscríbete al canal! La de anunciar una cobertura ampliada para beneficiar a los adultos mayores de 65 y más, se inscribe dentro de esta política y esta acción para lograr un México de mayores oportunidades para todos los mexicanos. He tomado la pensión universal para adultos mayores se entregará a partir de los 65 años. La de anunciar una cobertura ampliada para beneficiar a los adultos mayores de 65 y más.